Vamos con Liz Vega porque este es un tema ya más serio, al final abre su corazón y habla del pasado, lo que ha vivido en cuanto al tema de adicciones que afortunadamente ya está fuera de ellas, pero pues vean lo que cuenta. Liz Vega acudió al desfile de las estrellas comandado por Mitzi. La actriz habló sobre los episodios que vivió a semejanza del diseñador. En el pasado, ambos cayeron en las garras de la drogadicción. Eso es una página que yo cerré hace mucho tiempo y lo compartí con el público porque bueno, se prestó en esos momentos, pero generalmente no hablo mucho de mis cosas, con personas tan cercanas la verdad, porque soy muy empática con las cosas que he vivido y soy muy empática con las cosas que han vivido los demás, pues trato, no se crean todo lo que ven, ¿tú qué opinas papi? Sin embargo, si puede ser, tu historia de vida puede ser un ejemplo, Liz, para muchas personas que probablemente les cueste trabajo salir de una situación similar. Es un ejemplo, por eso es que lo he compartido y estoy muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido. En general, muchos de ustedes me conocen hace muchísimos años y hay una Liz antes y hay una Liz después y esto es lo que ven, es lo que hay. ¿Es Marlo en algún futuro, en algo, libro, conferencia? No, no, yo creo que lo que quiero es hacer arte, quiero seguir creciendo como artista, seguir dándole al público cosas maravillosas como Liz, como persona y en lo que hago y seguir aprendiendo. Mira, esta chava, Liz Vega, es un claro ejemplo de, le llaman resiliencia, ¿no?, que sale de los problemas y que toma fuerza del ayer de su vida y hoy por hoy es otra Liz Vega. Es una mujer, en verdad, que aparte que es nuestra madrina de aquí del programa, sí es una mujer muy admirable porque, ah, cómo ha pasado por cosas complicadas, difíciles, la vida misma la ha golpeado en varias ocasiones y, sin embargo, ella es sorprendente porque siempre tiene buena cara, porque cree en el amor, porque cree en ayudar al que tiene al lado, porque es una mujer, creo yo, por lo que se vibra y por lo que la conocemos, honesta, de buenos sentimientos y que merece que le vaya bien en la vida. Y es bien trabajadora, o sea, yo recuerdo haberla visto hace muchos años en plena pandemia en un café, ella no sabía que, o sea, no me había visto, estaba tan concentrada que la escuchaba yo hablando de, este, y montamos el show así y estas canciones y tal, o sea, nunca para, siempre es una fuente de trabajo también y muy linda persona. Y como la historia de su carrera, ¿no? Ella llega gracias a la inquietud de, en su momento de Juan Osorio, de contarla su verdad, una película que él hace y ella hace el papel de Niurka que llegó directamente a generar controversia, pero miren tantos años y se ha mantenido. Sí, no, gracias. Mi beldad. Así es. Oigan, tengo que decirles algo, Niurka había cancelado, que venía, estábamos, bueno, pues canceló, ni modo, y ahí viene. ¿Ya viene para acá? Ya viene, ya me mandó su ubicación en tiempo real, que está sobre la bebida universidad, porque no sé qué, una grúa, algo pasó, pero ya está en camino, ya no tarda en llegar unos cuantos minutitos para que tengamos aquí. A ver si no te dice, está bloqueado, ha bloqueado el tráfico.